¿Fue en directo o fue en directo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos nuestros estamos comenzando con lo que es la entrada de cera A cargo de los caballeros, a cargo de los hombres Es la pieza patronal edición 2023 Es nuestra Virgen de San Juan de Ciudad Colonia Álvaro Mubego para el Mundo Gracias por ver el video Saludos para Salma Hernández, para Jesús Guevara La raza elegido Palomas Para Miguel Martínez Vamos a mandarle saludos también al amigo Félix Turrubiartes Que el día de hoy ya nos está acompañando también la señora Blanca Rivera Al amigo Diego Turrubiartes también el saludo en toda la medida que cabe por la familia Sanela Turrubiartes radicados en el estado de Texas Saludos para el compa Víctor Rivera que está saludando a Flor Hernández también A Ana Álvarez que nos mira allá en Houston, en Houston, Texas Saludos para Nalí Mota Ramírez Saludando a Don Horario Ramos La gente de Tampico Para Silvia Aguilar Para Amanda Castro El saludo La gente de Tampico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos para la familia Zúñiga… ¡Ahá Monterrey! ¡Ándele! ¡Claro que sí! ¡Para la familia Zúñiga hasta Monterrey, Nuevo León! ¡Amigos! ¡Pues seguimos aquí en la procesión! ¡Hoy nos tocó la aventura de… entrada de cera a todos los caballeros y bueno dicen que siempre aquí en Obregón se junta más cera cuando les toca a los hombres, vamos a ver si es cierto, ayer yo vi muchas mujeres de verdad saludando también por aquí a nuestros patrocinadores, por acá se reportan con los saludos para Ángel Rivera para Félix Turrubiartes de parte de mi compa José Rivera también, el saludo para Benito Huerta, para la familia de parte de Pablo Huerta para Maricruz Sánchez a la gente de Tampico a la gente de Tampico hermoso les saludamos en esta tarde noche ya se nos está viniendo la noche por acá también vamos a saludar a Maricruz Sánchez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¡Échale el violón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música Saludos Pablo Ures, actúa de parte de Lesslie, actúa en la misma hora Cristian Marrón, que está saludando a toda la gente del Obregón desde el Cerro Pano Música 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 Saludos para la familia Rodríguez Alonso y familia Cruz Rodríguez Es parte del compa Jaime Rodríguez Bien para Jenny, mira, saludando a todos Música 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 El canal Carlos Calabana agradece infinitamente a nuestros patrones oficiales, a los amigos Fernando, radicados por allá en el tiempo de allá en el estado de Texas. Gracias por traernos, gracias por invitarnos a estar presentes en la entrada de cera de los caballeros y nos vamos a traer hasta que se queme la pólvora. Gracias por ver tus puentes. Gracias por ver el video. Esta saludando a Chipiña. Para Margarita Becerra y familia De parte de mi compa Esquivel Becerra El amigo William Domínguez Saludando a toda la gente de El Salvador Vámonos recién A ver cuando nos invitan a El Salvador El amigo Abraham también ya quedó ahí Entrado que nos va a invitar allá para El Salvador Saludos para Betty Fuentes Para Neyvi Castro Saraval Bisbalmillo Ortiz Está salvando A nuestra Virgencita La Virgencita La Virgencita ¡Gracias! 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 ¡Siguen saliendo los alumnos! Para toda la gente del Álvaro Obregón Para Don Asensión Tecerra Para Silvius Para Robelio Estuña Para Quilberto Cisneros Para Nenecia y Juan García Para Petra Náquera Bernadette Martínez Honorias Villalón De parte de todos los ministros allá Reportándose al amigo Juan García También saludos para Martín Grimaldo Para Jesús Grimaldo Grimaldo Belmares Para el compa Martín Grimaldo Y toda la gente linda Disfruten, disfruten enormemente de esta fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! estados para Junior de León que radica por allá en Norte Carolina de parte de Patti García de León de Norte Carolina 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 Norte Carolina de Norte Carolina de Norte Carolina Norte Carolina de Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina de Norte Carolina de Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina Norte Carolina Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Pues queridos hermanos, los invito a que la intención principal de nuestra misa sea pedir por todos ustedes, integrantes de esta comunidad, aquí en Álvaro Gregorio. Pedimos por todos los niños, por los que están también por nacer. Pedimos por los adolescentes, los jóvenes, pedimos por los padres de familia. Si hay alguna familia que tiene algún problema, también lo ponemos en la presencia de Dios. Pedimos por los abuelitos, por las abuelitas, sobre todo aquellos que están enfermos. Vamos a tener presente nuestra Eucaristía, estas intenciones, toda la comunidad de Álvaro Gregorio y los que, aunque no viven aquí, pero hoy vienen de otros lugares porque los unen sus raíces en este lugar. Iniciamos pues nuestra celebración. Muy queridos hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. El libro de Correta Manquías. Esto dice el Señor, es aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? ¿Será como fuego de fundición? ¿Cómo la alegría de los lavanderos se sentará? ¿Cómo un fundidor que refina la plata? ¿Cómo la plata y el oro refinará a los hijos de Leví? ¿Y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor? Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Buda y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! El Señor es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. El Señor es el rey de la gloria. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres y para librar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también va a ofrecer, como dice la ley, un par de tórtulas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanoel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. Ana, no se apartaba del templo, ni bebía ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando besos a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando el día de la Candelaria. Así conocemos esta celebración litúrgica del día de hoy, del día de la Candelaria. Y celebramos la fiesta patronal, celebramos a la Santísima Virgen de San Juan. Ciertamente, es el mismo día de hoy que se celebra en San Juan de los Lagos, a la patrona de ese lugar, de ese santuario. Pero, ¿qué significa celebrar el día de la Candelaria? ¿De dónde viene este nombre de la Candelaria? Hoy escuchamos en el Evangelio que había un anciano llamado Simeón en el Templo de Jerusalén y que cuando vio al niño Jesús que lo llevaban a la presentación al templo, él exclamó que ese niño sería luz de las naciones. Y fue cuarenta días después de su nacimiento que se dijo esta expresión. Hoy hace cuarenta días que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy esa expresión, este niño será luz de las naciones. Esa expresión es lo que le da el sentido a llamarlo hoy el día de las Candelas, el día de la luz. Y por eso, al final de la Misa, aquellas personas que me preguntaron allá afuera que a qué hora íbamos a bendecir las velas, al final de la Misa se les bendecirán sus velas y esas velas no son la ofrenda al templo, sino que se las van a llevar a sus casas como significado de que estuvieron el día de la Candelaria en la Eucaristía. Pero bien, hoy, este día de la Candelaria, celebramos dos cosas, aparte de las velas, aparte de la luz. ¿Cuáles son estas dos cosas que celebramos? Primero, la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Es una fiesta cristológica y es una fiesta mariana. Tiene las dos connotaciones, tiene las dos orientaciones, los dos sentidos, el sentido de una fiesta de Cristo y el sentido de una fiesta de María. En el sentido de Cristo había la ley, estaba la ley establecida que todo niño primogénito y todo animal primogénito debía de ser consagrado al Señor. y se llevaba al templo en ofrenda aquel animalito primogénito, aquel cabrito, aquel borrellito, aquel caballito, lo llevaban al templo y era el primero de la familia y era consagrado al Señor y le pertenecía a Él. Le pertenecían. Esos no se regresaban a la casa, se dejaban en el templo como ofrenda para el templo que luego se utilizaba en los sacrificios rituales. que sean en el club de Toby, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna razón hay? Ayer fueron las mujeres, bueno, no me toco ver los varones. Y eso es muy significativo, que los varones se comprometen con su comunidad. Es una señal muy clara y muy firme de que el hombre varón está presente en la vida no solamente de una comunidad religiosa, sino de una familia que son personas allí presentes en la familia, en la comunidad y eso fortalece una comunidad y la hace crecer y la hace viva. Entonces, hoy vamos a ser todos testigos de cómo el Señor Jesús va a entrar al templo, a su nueva casita, a la capilla del Santísimo, va a entrar a su lugar. Así como cuando entró en Jerusalén y fue abrazado por Simeón y por Ana la profetisa. Todo esto a nosotros que nos dice, que nos deja, yo los invito, tres cosas. la primera, que a semejanza de aquel hombre que le dice a Jesús, este niño, este niño será luz para las naciones, que cada uno de nosotros por nuestra manera de ser también seamos luz para los demás. Van a decir ustedes, ¿y cómo voy a ser luz? ¿Me pongo un foco o qué? ¿No? Ser luz significa iluminar la mente, ser luz significa saber conducir, ser luz significa orientar a los demás, ser luz significa que llevo a donde está la verdad, que llevo a donde está la gracia, que llevo a donde está el bien. Ojalá que todos seamos luz para los demás, que podamos ser personas siempre de bien, que lo demos con nuestro ejemplo, que aquellos que no dan ejemplo se sientan extraños. Fíjense, que los que no dan ejemplo se sientan extraños. Digan, ¿por qué los demás sí dan buen ejemplo y por qué yo no? Porque ahorita, con una, con sus excepciones, pero ahorita, los que se sienten extraños son los que dan ejemplo. fíjense, los que dan ejemplo son los que se sienten así como que, pues me están viendo, ¿verdad? Porque doy buen ejemplo, pero no que los que no dan ejemplo sean los que se sientan raros, que todos seamos luz de las naciones, que demos buen ejemplo a los demás, que nadie nos vea haciendo alguna cosa que no está bien y no para escondernos para hacer las cosas que no están bien, sino nunca hacerlas. Hay que ser gustos, todos. Hay que ser buenos, todos. Hay que decir buenas palabras, todos. Hay que hacer las cosas bien hechas, todos. y así puedo seguir. Pero esa es la primera cosa a la que los invito. Necesitamos ser luz para los demás en un mundo en donde hay muchas tinieblas. Y segunda cosa, los invito a que entremos también al templo al igual que Jesús. si van a tener una capilla del Santísimo a que vayamos a ver en la capilla del Santísimo al Señor. A que no digamos es que a lo mejor está cerrado, vengan por la llave, busquen la persona y entren al templo del Señor a visitarlo y hacer oración, porque para eso le han hecho su capilla. Ser luz y entrar al templo a semejanza de Jesús, pero para ir a visitarlo, para estar aquí, con él. quien coordina catequeses infantiles, vayan pasando para quien coordina mensajeros, quien pase, pase aquí adelante de la Santísima Mija, que entre y para que vayamos estando, quien coordina presaclamentales, vayan pasando, quien coordina el comité de la pilla, vayan pasando, presidente, vayan, vayan, se ha acercado a los coordinadores, de cada uno de los niveles de servicio pastoral en la comunidad, quien coordina la liturgia, el coro, que coordina, vayan, vayan, se ha acercado aquí, junto a la puertina y junto a la Santísima Virgen, que son quienes entrarán, entraremos con el Señor Obispo, ¿verdad?, para, aunque a qué van a hacer las oraciones, pero vamos a entrar para el momento de, que por ver el signo y bendición, ¿verdad?, bueno, en el quinto. ¿Tienes más servidores ahí que coordina? Espiritualidad, ¿qué más servicios hay en la comunidad? Adoración nocturna, que coordina a Ibrín, que también luego tendrá también la misión de extender la adoración nocturna, ella ya tiene tiempo en la parroquia, turno, ya, también se promoverá aquí la adoración nocturna, la verdad. El sacramental donde está abrigido, acá está con el licenciado bien lígido que está bien para entrar. Bien. Muy bien, pues yo creo que ellos y Micaela que también nos va a acompañar la primera vez que sale de su casita después de esa enfermedad prolongada y de veras que es un milagro que está aquí con el gracia de Dios y recuperando una bendición grande también llena de alegría de verte de verdad y de verdad gracias a Dios también por ver y seguramente muchas gracias. que tú representas a la comunidad que está con María en el dolor con su hijo Jesús y tú también nos vas a acompañar aquí en la parte interior. nos ponemos todos de pie abran la puerta ahora sí como dice el salmo portones abranse abranse de par en par levántense puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria oremos señor padre santo antes de iniciar la oración también vamos a bendecir el sagrario que está en esta capilla señor padre santo que has dado a los hombres el verdadero pan del cielo digna de bendecirnos a nosotros y también a esta capilla del santísimo sacramento del altar capilla y sagrario destinados a la reserva del sacramento y a la presencia de los fieles que vienen a venerar este sacramento del cuerpo y sangre de tu hijo y haz con esta bendición que al adorar a Cristo aquí presente en esta capilla nos unamos constantemente a su misterio de redención por Jesucristo nuestro señor amén amén que nos unamos a la presencia Amén. Es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves de Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves de Jerusalén. Bueno pues, aquí está la de adoración nocturna y los demás encargados ministerios de esta capilla, que siempre tengan en cuenta que esta capilla debe de estar la presencia de algunos de ustedes en los momentos prudentes. Muy bien, vamos a pasar a la parte de acuerdo, pasamos primero los padres y luego salen los pies. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves de Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves de Jerusalén. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus naves de Jerusalén. Dios omnipotente y misericordioso, cuyo Hijo fue su templo verdadero y vivo en la tierra por el misterio de su muerte y resurrección, que adoran, que adoran, los bendiga y santifique, digamos todos, amén. De esta manera hemos terminado la bendición del Sagrario y de la capilla. Que el Señor esté con todos ustedes. Que el Señor esté con el Espíritu. Amén. Hermanos, améns de Dios y de la Virgen María, intercambiamos un signo de comunión fraterna, un signo de paz. Amén. 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 Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Amigo bueno, así me llamas, Señor, me has mirado a los dos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud de nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como él no vio la muerte, sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo. Así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amigo bueno, después de el momento de la bendición, el Padre Ramiro va a estar aquí recibiendo los sirios, las ceras que ustedes traen a ofrecer. Pero también les voy a pedir que aquellos que trajeron sus velas para bendecir, las vamos a bendecir junto con la bendición de ustedes. Pero asimismo, al final de la misa, los que traen velas a bendecir, se acercan para ponerles el agua bendita. Quiero que entiendan la diferencia, unas son las velas, la cera que ustedes trajeron como ofrenda, esa es una. Y los otros son los que trajeron velas para bendecirlas y se las van a llevar a sus casas, esos son otros. Primeramente vamos a hacer la bendición de las velas, de las velas que trajeron para bendecir y que van a regresar a sus casas. Y ya luego el Padre Ramiro recibe las que ustedes traen como ofrenda. ¿Está bien? Quiero también agradecer, aquí están las dos jovencitas, dos adolescentes, niñas que participaron en los desvíes, en la procesión, en los carros alegóricos. Gracias por su participación y acuérdense que cada año hay que hacer mucha, mucha promoción para que bastante gente más vaya a la procesión para la Santísima Virgen, Nuestra Señora de San Juan. Gracias por haber participado. También gracias a todos los que estuvieron durante la fiesta patronal desde que se inició. Gracias por haber participado en muchos detalles. Yo veo que el templo está muy elegante, no sé quién lo arreglaría, pero a quién lo arregló. Gracias por hacer bonita la casa de Dios. Y luego también en las calles se ve mucho, muy adornado, como que tuvieron fiesta. La tenemos la fiesta. Está muy bonita toda la colonia Álvaro Obregón, es colonia, ¿verdad? Muy bonita. Sigan cuidándola, sigan muy unidos y que aquí no haya ninguna cosa que esté mal. Que todo sea conforme Dios quiere, ¿verdad? Les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Digan, ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Digan, que hizo el cielo y la tierra. Hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues, nos vamos a ir en paz. Además, la bendición de las velas que se van a llevar a ver que se acercan, los que van a entregar, también se van a entregar a recibir, ¿verdad? Pues también, solamente una recomendación, una es aprovechar, conectarse con el que es luz, con Jesús, ahí en el Sagrado. La Virgen nos lo trajo, nos lo deja ahora permanentemente, aprovechar. Si el celular se descarga, lo conectan, también necesitamos ahora. Entonces, aprovechen, aprovechen el venir con el que es luz, para tener esa energía de Dios. Dos, de qué manera, hoy hay muchos señores bendito sea Dios, ¿verdad? Casi siempre, no siempre están todos como hoy, ¿verdad? Bien, pero, este, hacer un turno de adoración nocturna, cuando todos los señores, ¿verdad? Formar un turno, ya vendrá el equipo parroquial, la laitín, ¿verdad? Vendrán, explicarán en qué consiste, ¿verdad? Va a estar una hora cada mes, los señores y también las señoras en las primeras horas, para hacer un turno. Ese va a ser el siguiente. Y por último, también ya hacer el rol para estar con él los 31 días o 30, los que tenga el mes, para que por familias estemos, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones, tarjetas y peticiones, para que la vida de Cristo la aprovechemos, sobre todo en la Eucaristía, que se queda con nosotros. Habiendo celebrado nuestra fe, agradecidos con Dios, con la Virgen María, con todos ustedes, con nuestro obispo Margarito, con el Padre Ciro, ¿verdad? Que ha venido también en este día, porque él motivó mucho para que esta campillita se hiciera. Entonces, bendito sea Dios que, entre sus carreras y múltiples cosas, se ha alcanzado a venir, ¿verdad? Y me viene con nuestras felicidades, un aplauso para que hoy... ¡Aplausos! Pues bueno, ya acabaron la primera tarea, hacer la capilla. La segunda tarea, lo que decía el Padre Ramiro, no dejarnos solos. ¿Para qué venían para dejarnos solos? Es como cuando vamos de visita con unos amigos, y lo dejas ahí en el patio solo. Le invitas un café, una agüita, le das de comer, lo hace sentir en casa. Decía ahorita el Padre Ramiro, María nos ha traído a su hijo, pero quiere que se lo cuidemos. Y... Pórense más peleando, ¿qué fue ya? Ah, vienen que me será fácil, le vengas. Y bueno, pues me da gusto, miren, la misión no es por un sacerdote, la misión es con Dios. Nosotros somos colaboradores de Él, allá donde estoy en Real de Catorce. Por ahí te he visto a algunos que han ido allá y me han saludado, gracias por ese cariño. Algunos me han llevado regalos, otros no. Pero le levanten la oración, ¿verdad? Que sí, llevan la oración, gracias. Miren, cuando llegamos por el camino, le decía al Señor Obispo que había cinco comunidades. A las que les pusimos así como que la vida, y yo les decía, ya tienen una madurez pastoral. Pero sin Jesús no podemos, somos una bola de chacatales nada más. Le damos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra tierra. Y decía lo mismo, también yo ya le voy contando, ahí ya le voy a ver eso. Comunidades a merecer, claro, las capillas. Entonces, la misión no es hacer capillas. La misión es dar vida a partir de Cristo que está ahí presente. ¿Verdad? ¿Van a echar porras allá? Ah, van a estar, ya están cantando. Bien, aguántenme un poquito. Y entonces, ojalá que miren, la primera tarea, recuerdo que en aquel momento yo les he dado a mi amigo, este, vamos a impulsarles a que te hagan cambiar el servicio. Adelante, pues vamos, ¿cuáles creen las que ves tú que funcionan? Ya les dije. Pero no es algo que salió de, de, pues de mis ideas locas, ¿no? Yo creo que Dios se va valiendo de cada uno de nosotros. Ahora la misión sigue con ustedes. Ya se me había visto antes que les encargaba de estar con él. Estar con él. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Fuerte el aplauso. Chiqui Perú, maravismo fa. Chiqui Perú, maravismo fa. Arriba, alabado, alabismo fa. Abril, el maría, la, la, la. Un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.